A todos nos preocupa el tema de pobreza. No es algo que podamos dejar de lado. Las generaciones jóvenes están particularmente interesadas por saber cómo podrían ayudar a reducir la pobreza. Luces de Desarrollo es un proyecto que nos permite acercarnos a esa primera pregunta con la que la universidad se fundó. ¿Por qué somos pobres? Pobreza no es solamente la carencia de recursos económicos, sino también pensar en estas otras dimensiones que de alguna manera podrían definir a una persona o a una familia en pobreza. Luces de Desarrollo tiene como propósito ayudar a cada individuo y a cada persona a descubrir y conocer su propia situación, a elegir aquellas áreas donde quiere enfocarse y quiere mejorar usando sus propias capacidades y hacer pequeños cambios que sumados a lo largo del tiempo van a generar grandes cambios para él, su entorno, su propia familia. Y para hacer este diagnóstico nos basamos en el semáforo de la eliminación de pobreza creado por Fundación Paraguaya, implementado más de 300 mil veces alrededor del mundo en más de 50 países. Y ahora lo tenemos en Guatemala para poder empezar este movimiento. Y básicamente consiste en una encuesta de autodiagnóstico en donde la pobreza se asume que es multidimensional. Estas dimensiones son educación, ingresos, salud y nutrición, vivienda e infraestructura, motivación incluso y participación política y apoyo social, en donde lo que queremos es un entendimiento más profundo. ¿Por qué es importante esto para la familia? ¿Qué es lo que quieren hacer de primero? ¿Cómo pudieran hacerlo? Este es un proyecto que apunta a la responsabilidad individual y la responsabilidad individual debe surgir de aquellas personas que están en una situación donde pueden mejorar. Y una empresa que quiera apoyar va a acompañar ese proceso de mejora y va a identificar algunos espacios donde pueda haber apoyo. Tenemos personas multidisciplinarias que nos apoyan de inicio a fin para poder ayudar a estas empresas u organizaciones a identificar las necesidades clave para poder diseñar soluciones que sean mucho más eficientes y que sean aplicables a la realidad de las personas. Pero básicamente es ayudar de una manera diferente, dándole empoderamiento a las familias, a las comunidades, para que ellos sean los dueños de su destino y sean dueños de las prioridades que establecen para mejorar. Si tú eres esta persona que tiene una inquietud particular por el tema de pobreza, o perteneces a una empresa, a una institución que desea invertir tiempo, recursos, acércate a la Universidad Francisco Marroquín. El proyecto de Luces de Desarrollo busca hacer este camino mucho más fácil, hacer este camino mucho más efectivo y que cada uno de los recursos que tú inviertas realmente produzca ese camino hacia el desarrollo y esa salida de la pobreza que tanto buscamos. El proyecto de Luces de Desarrollo es una comunidad de la Universidad Francisco Marroquín. La Universidad Francisco Marroquín.